Más de unas decenas de oficiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York fueron investidos como nuevos ciudadanos dominicanos durante una ceremonia que se celebró recientemente en el Consulado General de la República Dominicana de Nueva York. Durante el acto ceremonial en el que fueron investidos como nuevos dominicanos, los oficiales de la Policía de Nueva York estuvo presente el Consul Eligio Jaques, quien entregó los certificados a los nuevos privilegiados con la ciudadanía dominicana. Qué bueno que la policía que nos había estado dando apoyo a través de sus hijos, también ellos mismos, los policías, han tomado su tiempo para hacer su documentación y hoy poder recibir el reconocimiento con los dominicanos también que son. La ceremonia de juramentación de los nuevos quisqueyanos se inició a las 11 de la mañana en el despacho del funcionario consular, ubicado en el 1501 de la avenida Broadway Suite 401 en el Bajo Manhattan. Todo, todo lo que se pueda hacer, ya no tengo que enseñar un documento que no es del país y que me preguntan que por qué no tengo documentos, ahora ya tengo todos mis documentos y me van a tratar como cualquier otro ciudadano del país. Y para mí yo soy dominicana, aunque nací en este país y también soy americana, pero nací y fui criada con esa cultura y cuando iba a la República Dominicana que te dicen tú eres americano, ahora yo con mucho orgullo digo no, yo soy dominicana. Durante el acto del consul Eligio Jaques exhortó a los padres a que vinculen legalmente a sus progenitores con la República Dominicana, hablándoles de los beneficios que les resultaría adoptando la doble ciudadanía con la República Dominicana. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.